¡Para la red! ¡Y la palma! ¡Eso! ¡Y dónde están los palmitos señores! ¡La huertecita que suelta! ¡Está velando, el vano al hombre! Dona Rosana, feliz de matrimonio, Dona Rosana, siempre con la bendición del Señor. ¿Dónde están los aplausos, señoras y señores? ¿Dónde están los aplausos? Muchísimas gracias. Ok, seguidamente vamos a invitar al partido mayor, por favor. Vamos a invitar a bailar ese bonito bals o un bonito casaraciri. Vamos a preguntar, por favor. Señor Gabino, padrino, ¿qué quisiera? Un balsecito, un casaraciri. Bonito casaraciri. ¿Con la orquesta o con la banda? A ver, ¿qué dice el señor padrino? Con la orquesta, ¿verdad? Ok. A ver, por favor. Intercambio de parejas, por favor. Vamos, bonito casaraciri, muchachos. Agarraditos en la mano, por favor, agarradita en la mano. ¡Dicen! ¡Hey! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Guandacita! 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 ¡Vamos, señor Padrino, señores Padrino, tango! ¡Señora Victoria, chungo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ir y ay! ¡Soy con mi peguinado, señores! ¡Y eso! ¡Una huandacita! ¡Una huandacita! ¡Una huandacita! ¡Y una huandacita! ¡Esa huandacita! ¡Vamos, volver! ¡La huandacita! ¡Vamos, padrino, camino! Se acabó ¿Dónde están los aplausos, señores? ¿Dónde están los aplausos, señoras y señores? Muchísimas gracias, señor Madrino Señor Gabino Tango y la Madrina Victoria Tungo Seguidamente vamos a...